Perretería y eléctricos ecologística, ubicados frente al Parque Recreacional del Norte, Carrera 11-25-17. Servicio de cerrajería a domicilio, elaboración de llaves. Encuentre aquí todo lo relacionado con pintura, eléctricos, materiales para construcción. Promovemos el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Lleve sus envases de plástico PET y sea parte de una buena causa. Este material es para apoyo a población vulnerable. Atendido directamente por sus propietarios, con calidad, amabilidad y precio justo. Perretería y eléctricos ecologística, ubicados frente al Parque Recreacional del Norte, Carrera 11-25-17.